El Colegio Libre de Estudios Universitarios, junto con la empresa Yacul, hicieron el anuncio de la tercera edición de la carrera, corriendo contra el delito. Alumnos de CLEU Criminología y Criminalística, junto con representantes de Yacul, vieron los pormenores de esta carrera atlética, que surge por la iniciativa de los alumnos que buscan promover el deporte en la universidad y, sobre todo, en la ciudadanía oaxaqueña. Además, para tener un Oaxaca unido y se prevean conductas violentas. Corriendo contra el delito, se realizará el próximo 10 de julio en punto de las 8 de la mañana. El arco de salida y meta se ubicará en Avenida Juárez, frente al Parque Llano. Para esta tercera edición, la carrera CLEU tendrá participación en 5 y 10 kilómetros, siendo solo la categoría libre para la rama varonil y femenil. El costo de inscripción es de 120 pesos para todos los interesados, con lo que se harán acreedores a la playera conmemorativa de última generación, número e hidratación en la ruta. La premiación para los tres primeros lugares será en efectivo, siendo 1,500 y 300 pesos los montos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en 5 y 10 kilómetros de la rama varonil y femenil. Además de que a los tres primeros puestos se les otorgará trofeos. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.